Hola, yo soy Lucas Silvelli y hoy yo voy a enseñar para usted cómo hacer una masa, que esta masa es una masa muy utilizada en la repostería francesa, que es un biscuit joconde. Para empezar entonces vamos a poner en la batidora tres claras de huevos y una pica de la sal. Y vamos a batir hasta obtener una clara nieve, sí, bien dura. Después de eso vamos a sacar de la batidora y vamos a poner para batir tres yemas, 125 gramos de azúcar glas o azúcar impapable y también 125 gramos de harina de almendras, sí. Voy a poner estos ingredientes, voy a batir bien por más o menos unos cinco minutos. Después vamos a sacar de la batidora y vamos a agregar 20 gramos de harina, sí. 20 gramos de harina de trigo, voy a mezclar bien acá con el fué y después de eso voy a agregar acá 20 gramos de manteca o mantequilla deritida y también voy a agregar por último las claras nieve. Después de eso nuestra masa está lista, sí. Y acá vamos a poner para asar en un molde de pionono. Entonces para eso yo voy a untar el molde de pionono, acá yo voy a utilizar un desmoldante, pero usted puede utilizar mantequilla también o manteca. Vamos a poner un poco en el molde, después voy a poner un papel de manteca arriba, voy a untar el papel también y después vamos a poner nuestra masa y vamos a llevar para el horno precalentado, 180 grados por 10 hasta 15 minutos más o menos, sí. Es muy importante no dejar mucho tiempo en el horno, sí. Y después que yo sacar del horno, vamos a dejar enfriar, voy a poner arriba de un papel de manteca y después voy a sacar del molde y sacar el papel de manteca también. Mire que esta masa es una masa que es base para diversos postres franceses, sí. Entonces después vamos a tener recetas a donde yo voy a hacer el postre y voy a utilizar esta masa para babahuas también, para entre mes, usted puede utilizar esta masa sin problema ninguno. Esta masa, ella se queda con humidad y ella se queda muy sabrosa debido a las almendras y ella no se quiebra con facilidad. Incluyendo usted, también puede hacer, por ejemplo, un pionono con ella sin problema ninguno, sí. Si usted gustó de esta receta, me deje un comentario, me dé un guste también acá. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo, clique en la campanita para recibir una notificación. Toda semana estamos acá con un video nuevo.